Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los sacerdotes y los escribas, y sea muerto, y resucite al tercer día. Ten compasión de ti, Señor, que esto no te acontezca. Quítate de delante de mí, Satanás. Eres tropiezo para mí. Porque tú no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles. Y entonces pagará a cada hombre conforme a sus obras. De cierto te digo, algunos de los que están aquí, no probarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo a su reino.